Bueno, estoy perdido Nocheche, capitale, para allá Oh, para allá Para allá Oh, para allá Noche, que tren, tengo que tomar Aprende donde estoy De Pilar, la tol Y Oliver, José Nowhere Donde estoy Acá viene un tren Ya me echa el bebo Ahora, chichichito Y bien, me tomo este Ahí se va el tren ¿Y ahora qué hago? Ah, bueno Acá viene mi tren Bueno, Elizabeth Poné la papa, que ya voy Elizabeth, Elizabeth No me dejes, Chalito, que me pierdo Elizabeth Encima hay mucha neblina ¿Es un tren? ¿O es un auto? Bueno, creo que está viniendo Los dejo No me dejes, Chalito, que me pierdo 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 No me dejes, Chalito, que me pierdo